El equipo ya físicamente no da martes. Los jugadores han sido muy buenas, no así como estamos hablando de lo que es el juego. El día de Málaga jugamos muchísimo mejor y lo que es la intranquilidad. Le digo que va pasando en los partidos, todos los equipos generan mucha intranquilidad, sobre todo en casa. Pero hoy más que nunca es que tenemos que estar contentos, porque son tres puntos muy importantes. Que a lo mejor el Betis no ha merecido ganar hoy, o a lo mejor lo más justo hubiera sido empate. Si vamos al día de octubre, quizás hubiéramos sido el más justo vencedor. El día del Sporting igual, el otro día del Málaga igual. Entonces, sacando lectura desde que yo he cogido, desde que este cuerpo técnico conmigo a la cabeza hemos cogido al equipo. Es verdad que ha habido partidos difíciles, pero normalmente se han podido sumar más puntos de lo que tenemos. Esa es la verdad. Bueno, el objetivo lo tenemos cerca y los tres puntos que eran los más importantes para respirar y dar un poco de la cabeza. Ahora mismo sí. Ahora mismo sí. Pero bueno, era muy importante. ¿Crees que se ha certificado la salvación? Ahora falta un poquito más. No nos podemos acomodar. Quedan muchos partidos. Independientemente de lo que pueda ser la salvación, el partido de hoy era muy importante. Pero matemáticamente está claro que no está conseguido el objetivo. El equipo que se duerma, que se duerma, que baja los brazos, es muy difícil de sacar a otro punto. Entonces, nosotros, hasta que no lo discaminen matemáticamente, hemos conseguido el objetivo. Y aparte, estamos defendiendo los colores que realmente tienen los pies. Y el que conseguí es intentar estar lo más divertido.